Y la riegue, ¿verdad? Ahora sí. La despegada, deja tú. Ahorita que se cae el tomate. A ver, no se ve. Al menos ya salió el círculo bien derecho. Ya que más da. Ahora sí, si quiere quitar el papelito, el plástico. Ahora, la agarra con tu mano. Deja. Liz ya tiene 75 años. ¿Ya la pongo ella? A ver, póngala. ¿Por qué dice, don Chayo? ¿Por qué se tendrá? Mire, me salió mal. Mira, Adriana, le salió un chichón. Ahorita el otro me va a salir mejor. Bueno, haga la bolita. ¿O cuánto agarro? Lo que sea. Sí. Una chiquilla. Fíjate nomás. Fíjate nomás, para que vean que es toda una ama de casa. Que vean que... Miren, aquí va a estar la tortillita. Ahora, pónala ahí. Venga tú, ahora la van a poner allá que haga. Bueno, y si ya lo hiciste una vez... Papá, chúbrele. Este que está todo bien. Se está calentando mucho de mano. Esta ya me tiene que salir mejor. Ay, no la pegamos. Miren, miren nomás. Sí, con la misma mano, así. Con esa. Suéltelo, suéltelo. No, Chayo, me ponen nervios. Mira, al nombre de Ana, ya la regué. La voy a sacar. Que no vean, que no vean. Esa que te vas a comer tú. Ahora, ya se lo voy a sacar. No, pues... Infladita, México. Miren. Ahí está. Se me salió con ganas. Ahí va otra. ¿Qué tal esa, don Chayo? No era el doble. No, pero no era la otra. Seguí en el rollo. Seguí en el rollo. Ya está grabando práctica. Está grabando práctica. Es de que se... Controlando. Tengo que ir por la de los... ¡Vámonos! ¡Ya va a luchar! ¡Ya me se ocupa! Y voltea como quiera, a ver qué dice. Estoy con piedra, Chayo. Está bien listo. Ya ves.